muy pero que muy buenas a todos a todas las amigas hermanos no cuide sus cuatro canales genera ingresos por internet no tiene ft enano reacciones y nano coin renovado ya saben que todos los enlaces de mi grupo está abajo en la descripción de nano trading con ingresos por internet el bot de la rata hamster donde pasamos todos los bots tengo muchos días como 45 días que no subo vídeo a este canal porque ando enfocado haciendo un bot de trading mira que lo tiene a la hito se lo voy a mostrar así por encima donde te dice que no que moneda vas a comprar si es exterior o bitcoin y la noticia si es un impacto de para su vida o un impacto para bajada que te dan los datos y después te va a enviar una imagen mostrando el resultado del porcentaje después que pasan los cinco o diez minutos si es ganancia o es pérdida si no vamos a tener ningún problema de que si las señales están buenas o están malas pero me estoy matando ahí estoy con la programación ándale dar comba vamos a dar aquí donde dice mensaje fijado fase 2 y vamos a abrir su light paper y dice es importante que los usuarios especialmente los nuevos en el ámbito de la criptomanía comprenda que este proyecto funciona con sus propias reglas compararlo con otro no es adecuado ya que cada iniciativa define sus propias directrices y su enfoque de desarrollo es único inicio el comienzo de la fase 2 del juego se programó para el 17 de octubre del 2024 un momento en el que las reglas de la fase 1 quedarán obsoletas y los contadores se reiniciarán a cero iniciando así una nueva y emocionante historia a continuación te ofrecemos un resumen de lo que la fase 1 y lo que es la fase 2 del juego durante la fase 1 los usuarios que creyeron y apoyaron nuestro proyecto fueron recompensados con toque de hace dar con back toque gratuitos este incentivo tuvo como objetivo motivar a la comunidad para familiarizarse con el juego aunque para el momento los toques de hace no tienen valor y no estarán listado oficialmente se podrán utilizar internamente dentro del juego para invertirlos o para venderlos ahí me está dando bueno envió la imagen pero creo que me la está dando con problema mandó la foto ya le voy a mostrar aquí por encimita rapidito no me está dando el precio de ganancia o sea me dio el porcentaje de la miren que está funcionando el bot pero no me dio el precio de ganancia y es el error que estoy tratando de corregir desde ayer este bonano lo vas a vender no lo voy a vender pero si voy a crear un grupo de señales un canal de señales donde va a estar funcionando el bot y ahí vamos a ver cómo vamos a hacer con los pagos puede ser que cree dos uno gratis y uno pago pero ya todavía me falta meterle duro pero miren cómo está trabajando el bot por eso que no subió vídeo porque ando con esto duro de para un vídeo explicando mejor el bot quizás te preguntes quién comprará mis toque la respuesta es sencilla ya que para participar en la fase 2 y obtener beneficios los usuarios tienen dos opciones la primera es gratuita a través de un a hidro que distribuiremos en el futuro jugando gratis en el apartado piper clean ppc la segunda totalmente paga está sigue en el modelo de los juegos clásicos clásicamente conocidos como tacto nft donde los usuarios deben invertir los toques ccs y dac para participar en el juego en el apartado de hace dios que es donde está el coliseo y eso el token principal ccs estará disponible para su compra en un exchange que pronto se anunciará este se listará a un precio de 0.001 mientras que el token de hace sólo se podrá adquirir dentro del juego que es el que estamos adquiriendo ahorita en este escenario es donde actuales poseedores del toque de hace tienen un rol esencial ya que serán quienes venderán estos toques a la comunidad especialmente a los nuevos usuarios a través de su intercambio p2p que hemos desarrollado comenzando con un precio base de 0.1 dólar de esta manera los usuarios que estuvieron desde la fase 1 podrán darse cuenta de lo importante que fue participar en este proyecto a diferencia de otros ya que los fondos recibidos por las ventas de los dax les permitirá continuar dentro del proyecto o utilizarlos para en lo que le guste entonces yo tengo toque en dax verdad dar comba este es mi muñeco de dar comba acto actualizado 4 millones de toques si yo me voy a intercambio a esta pestaña que está aquí y le doy donde dice todos me van a dar 1519 toques ok empezando por ahí ya tengo 1519 entonces si cuando llegue el momento de jugar yo puedo usar estos toques de hace para comprar nft y obtener el otro toque jugando o venderlos por usb a las personas que necesitan el toque en de hace que también va a tener funcionabilidad entonces 1519 por 0.1 precio base pero es el precio que tú le quieras dar son 151 dólares gratis que me estoy ganando ahí los gané totalmente gratis en automático porque yo entro como cada 23 días a cobrar esto ok este voy a hacer un coro aquí en automático de una vez confirmar intercambio para que vean porque tengo tal 17 y no vaya a ser que se me olvide y no los intercambios lo va a dar aquí confirmar intercambios está seguro que desea hacer intercambios y estoy seguro imagino que tengo que pagar una transacción en ton no debe ser mucho 0.04 una tontería una tontería que en cualquier página puedes obtener esa cantidad de esas de fauce yo tengo una que se llama tonking la pueden buscar en mi canal y puedes ganar ton totalmente gratis miren cómo va funcionando el bot bello lo único que la imagen todavía qué vaina todavía no me está dando bien entre el resultado de abajo y me ha costado hacer eso está seguro que si estoy seguro no lo hace bueno más dejar en que siga pensando vamos a seguir leyendo aquí tiene mucho toque en de hace acumulado fantástico si no lo quieres vender puedes adquirir ccs que fue lo que les dije cambiar los contus da y usarlo para generar utilidades dentro del juego reglas es crucial comprender que el pay per click y los acedios se han separado completamente el apartado ppc es gratuito y te permite participar en una hidro que se distribuiremos más adelante por otro lado los acedios son de pago y te ofrecen ganancias cada hora en función de tu inversión pay per click el ppc te permite participar de manera gratuita por el próximo hidro del toque ccs ya aquí si vamos a ganar toque que va a estar listado en un eche en esta sección puedes subir del rango al acumular puntos tocando la pantalla cuanto más alto sea tu rango más toques recibirás en el hidro hay 15 rangos en total cada uno con requisitos únicos de puntaje además puedes ganar puntos a través de premios diarios completando tareas y formando alianzas también tendrás la posibilidad de activar el hack de auto attack y disfrutar de los beneficios que ofrece ok como el que tenemos ahorita si todavía no está en dar comba te voy a dejar el vídeo aunque no es difícil te voy a dejar mi línea de dar como en la descripción y no es difícil usarlo porque nada más te quedan tres días así que no creo que puedas hacer mucho este segmento del juego está diseñado especialmente para inversores que buscan obtener beneficios desde el primer día al invertir en ambos toques los participantes pueden adquirir tarjetas que le permiten generar ganancias inmediatas a continuación te presentamos un ejemplo detallado de que muestran cómo pueden invertir y conseguir esas ganancias tarjetas de espadas tiene acceso a 15 tarjetas de espada cada una puede ser mejorada hasta niveles 5 cada espada tiene un costo específico y una capacidad de producción en puntos por hora proceso de inversión por ejemplo una espada guardián cuesta 128 mil css y si el css se va a salir a 0.001 128 mil entre 0.001 o por 0.001 hace la vuelta ya no me acuerdo ni cómo sacar esta cuenta 128 dólares más 128 de hace los días se los mantenen nosotros que hemos jugado gratis no nos van a conseguir en ningún lado pues si ya tenemos la primera utilidad 128 por 0.1 que es el precio mínimo que se le va a dar de hace son 12 dólares ok entonces ya por aquí tenemos alguien que nos va a tener que comprar 12 dólares en de hace ok necesita comprar 128 mil supongamos que el precio aquí también la cuenta completico 12 dólares mire siendo la inversión total aproximada de 140 dólares producción yo soy tonto sacando la cuenta y estaba escrita la espada guardián produce 12 mil 800 puntos por hora estos puntos pueden ser intercambiados por toques css o utilizado para adquirir mejoras de la espada cada 200 puntos equivalen a un toque en css retorno de inversión se estima aproximadamente 90 días sin embargo reinvirtiendo la ganancia obtenida cada hora en más espada o en mejoras ya que posees de las cuales ya posees aumentará la producción por hoy reducirá tiempo de rey significativamente todo depende de la estrategia personal de inversión que tarjetas compran o mejorar primero te permitirán reducir el ROI a pocos días otro aspecto más importante es que las ganancias aumentarán significativamente gracias al constante movimiento alcista del toque eso no lo sabemos ni ellos mismos lo saben eso es mentira eso es fantasía impulsado por la llegada de nuevos usuarios te permite a su vez multiplicar los beneficios el plan de marketing 1.4 en la fase 2 estarán activado el plan de marketing 1.4 este movimiento estratégico marcará el inicio de una campaña más agresiva prepárate para ser parte de una transformación impresionante con la fase 2 aumentaremos nuestra presencia capturando la atención como nunca antes nuestro equipo estará preparado para implementar tácticas innovadoras que potenciarán nuestra visibilidad llegarán a nuestro mensaje al siguiente nivel qué sucederá cuando activemos esta fase simplemente nos posicionaremos de manera más firme en el mercado veremos un aumento en nuestra comunidad un crecimiento en el interés bueno te estoy haciendo segundo vídeo gratis bueno uno sí creo que pagaron una parte no me acuerdo y activando el hack pero segundo vídeo que no me pidieron así que espero que cuando llegues a fase de marketing me contraten o me paguen este vídeo este es el segundo mejor momento para unirse a ser parte de este emocionante viaje juntos superaremos metas alcanzaremos nuevos logros y fortaleceremos nuestra posición en el futuro proyecto y ya no voy a seguir viendo ni hacedido ni nada de eso está en el grupo de dar comba así que esto es lo nuevo que tiene dar comba y yo traigo muy pronto mi voz de trading que nos va a ser ricos a todos y le voy a decir algo entren al grupo de trading de nano trading que está en mi canal si no lo pueden buscar por aquí donde con esta yo no sé por qué esto se va aquí está aquí está se llama así nano con trading por ahora todavía no he creado el grupo del box o el canal porque ustedes activan esto y no les va a llegar nada ok esto me está llegando a mí solamente pero los que estén en el grupo de nano trading van a tener señales gratis cuando yo termine el boy ya esté funcionar el que no está aquí en este grupo de nano trading se jodió porque lo voy a poner privado ok no va a poder recibir señales nada más van a quedar aquí los que están aquí más nadie va a poder entrar aparte de otro pago para que la gente pague y trabaje el box así que sin más nada que decirles se despide su amigo hermano nano coin de sus cuatro canales en ingresos por internet no quiere tener reacciones y nano coin renovado no vemos un próximo vídeo hay ochito bye